Buenas noches, Somayra Morales con la información y comenzamos nuestra emisión con una triste noticia. Una menor de seis años falleció en la madrugada del 31 de diciembre luego de ser arrollada cuando transitaba con su madre por el barrio Palermo, en el sur de la capital de la República. El hombre, quien al parecer iba conduciendo en estado de embriaguez, se dio a la fuga al percatarse de la magnitud de lo sucedido. La menor de seis años, identificada como Geraldine Guarnizo, perdió la vida en la noche del 31 de diciembre, cuando ella y su madre fueron embestidas por un vehículo mientras transitaban por esta calle del barrio Palermo Sur, en la localidad Rafael Uribe Uribe. Yo me di cuenta que el carro bajó y pegó ahí contra la mata, el carro nos la soltó, el carro pegó a la mata y echó para atrás. Yo me di cuenta que la niña estaba acostadita ahí y la cara llena de sangre. El carro había impactado a dos personas, una niña estaba bajo el carro, una señora atropellada allá, como a cinco metros. En este árbol terminó la desenfrenada carrera del vehículo. Aquí quedó el cadáver de la menor y unos metros más allá, el de su madre. En vez de él parar la camioneta, lo que hizo fue acelerarla. Iba bajando una señora con su hija de la mano por el frente donde está el árbol. La menor, gravemente herida, fue trasladada al hospital de La Victoria, pero su vida se apagó durante el recorrido. Una niña de sexo femenino, seis años, que infortunadamente ingresó al servicio de urgencias del hospital La Victoria y falleció. El hombre, que iba conduciendo, según los testigos, en aparente estado de embriaguez, se dio a la fuga al percatarse de la magnitud de lo sucedido. Yo creo que de pronto sería muy borracho, creo, porque el man llegó y pegó ahí y él se bajó y se fue. Estamos diciendo al señor Rocha que lo más sano, lo mejor que puede hacer para su propio interés es presentarse ante las autoridades. La madre de la menor se encuentra en cuidados intensivos en esta clínica en el occidente de la ciudad, tras sufrir múltiples fracturas. Según información del centro asistencial, está estable.